El convenio entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la editorial Elsevier pone al alcance de estudiantes y docentes bases de datos, revistas y libros de áreas especializadas del conocimiento. El doctor Carlos Manuel Esteves Bretón, Customer Consultant Latin North de Elsevier, empresa líder en información y análisis en el plano internacional, comenta la importancia de las publicaciones científicas. La cantidad de publicaciones tienen que ver con el impacto, pero también lo tiene que ver la cantidad de citas, también lo tiene que ver qué tanto se ven esos resúmenes en el mundo, también tiene que ver con esas publicaciones si han impactado, y ahí sí ya hablamos de impacto. Por ejemplo, la generación o la construcción de legislación para el país o legislación internacional, si se ha utilizado esa ciencia que está publicada en los artículos para construir nuevo conocimiento a nivel de legislación o a nivel de prácticas clínicas, o ha disminuido el desempleo o ha aumentado la capacidad nutricional por un método nuevo. Las publicaciones de la UAM han obtenido un valor sobresaliente de 1.14 en el Field Weighted Citation Impact entre los años 2010 y 2019, sobre la cantidad de citas de trabajos de investigación en un 14% a nivel mundial. Quiere decir que la universidad ha superado las citas esperadas, la citación esperada para el mundo, en un 14%, de acuerdo a los tipos de documentos y las áreas del conocimiento en las que publica. Que eso es bastante bueno porque no muchas instituciones latinoamericanas logran un valor por encima de uno. Nosotros hacemos, digamos, una certificación de la parte editorial de la institución o de la revista, del título, y sobre eso es que se basan los sistemas de confianza. Es un deseable para muchas de las revistas entrar a ese sistema de indexación que provee el SEVIER, que se llama Scopus, el sistema de indexación, porque es un aval adicional a la tarea que se realiza al interior de las revistas y de las instituciones. Scopus aloja en su base de datos más de 5.000 editoriales indexadas, reúne información bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. La UAM posee un perfil oficial de 21.435 documentos, materiales que sirven de soporte en rankings de amplio reconocimiento. De la información que utilizan para dar estos valores del ranking, la utilizan para medir el área de investigación. Y si se dan cuenta, pues en este momento, para este año, la universidad está de primera en México, por encima del Tecnológico de Monterrey, por encima de la UNAM. Entonces, por eso es muy importante entender cómo funcionan estas dinámicas de las citaciones, de la colaboración internacional, de publicar en revistas que se encuentren indexadas en índices como Scopus, porque finalmente eso termina afectando no solamente la visibilidad de la institución, sino también su prestigio. Claudia Tostado Martínez, account manager de Elsevier México, invita a la comunidad universitaria a conocer y hacer uso de estos recursos digitales. Hacer énfasis en que los recursos son suscritos por la institución y que por lo mismo es importante hacer uso de ellos, que ser estudiante de la UAM o investigador de la UAM tiene acceso a estos recursos de información, que da ventajas para poder colaborar con cualquier persona en el mundo, pone como en la misma posibilidad de tener esta información. Que lo que se está haciendo en otro país podría ayudarnos a nosotros a resolver algunas de las problemáticas o colaborar con algunas instituciones o entre los investigadores o los estudiantes, tomar algunas buenas prácticas de eso. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.